Si eres capaz de causarte depresión a ti mismo, estoy diciendo esto no sin ninguna preocupación por tu enfermedad o tampoco debido a la falta de compasión, porque esa es la naturaleza de lo que te está sucediendo. Si estás causándote depresión a ti mismo, tú eres capaz de generar una cantidad sustancial de emociones y pensamientos intensos, pero en la dirección incorrecta. Si no tienes emociones muy fuertes, pensamientos muy intensos sobre algo, no puedes deprimirte. Es solo que estás generando pensamientos y emociones que trabajan en tu contra, no para ti. Entonces, eres lo suficientemente fuerte como para causarte depresión. Porque para ti causarte una enfermedad mental a ti mismo, a menos que estés patológicamente enfermo, que es solo un pequeño número de personas, el resto son todos autocreados. La mayoría son autocreados. Algunos están patológicamente enfermos, no pueden evitarlo, simplemente viene desde adentro debido a la genética y otros factores. Casi todos aquí, si los entrenamos hacia un cierto tipo de proceso de pensamiento y emoción, y los empujamos un poco con las situaciones externas, casi todos se irán, perderán su equilibrio mental, se enfermarían clínicamente. Pueden ser llevados a la locura, estoy diciendo, porque la línea entre la cordura y la locura es muy delgada. La gente sigue empujándola. Te enojas. Estás empujando la línea. Es una línea delgada. De hecho, cuando te enojas, tú sabes que estás empujando la línea. Es por eso que la expresión, estaba enojado con alguien. No estás enojado con alguien, solo te estás volviendo loco. No puedes estar enojado con alguien. Solo estás empujando tu cordura, los límites de tu cordura, y moviéndote hacia la locura. Por un cierto periodo de tiempo y regresando. Haz una cosa, cada día prueba esto. 10 minutos al día. Prueba ira intensa en alguien. ¿Qué? Verás, dentro de tres meses, estarás clínicamente allí. Sí. Solo inténtalo, si quieres. Porque si sigues empujando la línea, te vuelves loco y regresas. Te vuelves loco y regresas. Un día no puedes volver. Eso es todo. Un día no puedes regresar. Eso es todo. Un día no puedes regresar. Entonces estás clínicamente enfermo. Debes comprender. Incluso si te enojaste por un momento. Ya estás enfermo. Tal vez no obtengas el certificado de diagnóstico. No te han dado un certificado de que te has ido, pero te estás yendo. ¿No es así? Tú crees que es tu derecho a hacer berrinches. Tú crees que es tu derecho a enojarte con la gente. Piensas que es tu privilegio estar deprimido para que puedas llamar la atención de alguien. Sigue jugando a esto. Un día no podrás. No podrás retroceder. Sigue cruzando la línea todos los días. Un día verás que no puedes cruzar de regreso. Ese día necesitas un doctor. Hasta entonces, todos necesitaban un respiro de ti. Pero el día que no puedes cruzar de regreso, obtienen el respiro porque ahora pueden atraparte y entregarte a un doctor. De lo contrario, te estás volviendo loco temporalmente, todos los días, muchas veces al día. Ni siquiera pueden enviarte a un asilo. Tienen que soportarte, tu familia, tus amigos, la gente a tu alrededor. Si al menos te enfermas, de verdad, clínicamente, podemos entregarte. Hay un templo en Tamilnado, ¿sabes? Donde te encarenan y te mantienen. Donde no hay hospital para padecimientos psicológicos, no hay hospital. Hay un templo creado por alguien que se supone debe empujar a las personas de nuevo hacia la cordura. Entonces, las familias simplemente los toman y los dejan allí. Están encadenados y los dejan en el templo. Les das algo de dinero, te alimentarán y solo estás allí como un animal, atado. Creo que si los hospitales funcionaron así, mucha gente no se volvería loca. Mantendrían su cordura. En este momento es demasiado lujoso. Si haces el hospital extremadamente cómodo, se convertirá en un incentivo para enfermarte. Y tienes incentivos en tu vida para enfermarte. Desde tu infancia, tenías la máxima atención solo cuando te enfermaste. Cuando estabas feliz, te gritaban. Cuando chillabas de alegría, le gritaban los adultos. Tú haces... Luego... Cuando eres un niño, la enfermedad física es buena. Porque recibirás atención de tu madre, de tu padre y de todos los que te rodean. Y no tienes que ir a la escuela en ese día. Entonces aprendes el arte de caer físicamente enfermo. Pero una vez que te cases, aprenderás el arte de enfermarte mentalmente. Porque si quieres llamar la atención, vas y te sientas en un rincón. Actúas como deprimido. La gente te prestará atención. Así que, si sigues jugando este juego, un día no podrás cruzar la línea de regreso. Ese día estás clínicamente enfermo. Desafortunadamente. En muchos sentidos, no solo en la forma que dije ahora, de muchas maneras diferentes. Yo diría, el 70% de las enfermedades en el planeta, de todo tipo, son autocreadas. Incluso si tienes una infección. Hay una manera. Si te mantienes de cierta forma, física y mentalmente. El virus y la bacteria no funcionarán de la misma manera. ¿Cómo funciona sobre alguien más? Si te estableces así. No importa lo que esté pasando. De todas formas, tengo que ir y hacer esto, esto y esto. No hay descanso de eso. En los últimos 29 años, no he podido cancelar un programa. Porque tengo temperatura o tengo un resfriado. Tengo esto, tengo aquello. No importa lo que esté sucediendo. Lo que tienes que hacer, de todas formas, lo tienes que hacer. No puedes darle la espalda a eso. Ya sea por tu compromiso o tienes un jefe así. De una u otra manera, si sucede, entonces verás que no te enfermarás tan seguido. Porque si tienes temperatura, todavía tienes que ir. Si es verano, todavía vas, ¿verdad? No, mucha gente no va. Hace un poco de calor afuera, no van a trabajar. Un poco de frío afuera, no van a trabajar. Lloviendo un poco, no irán a trabajar. Un copo de nieve, no irán a trabajar. Esto es solo el clima. Entonces, para cada cambio en el clima, si tienes la comodidad de cubrirte con una manta y acostarte, una vez que creas eso, tu cuerpo aprenderá a enfermarse con la mayor frecuencia posible. Si lo mantienes de esta manera, no importa lo que sea, de todas formas, tengo que ir y hacer lo que tengo que hacer. Verás que tu cuerpo simplemente se recuperará lo más rápido posible, incluso si recibe el peor tipo de infecciones. Así que solo tienes que establecer las condiciones necesarias para la salud, los incentivos necesarios para la salud, tanto para ti como para tus hijos, si los tienes. No establezcas incentivos para la enfermedad. El niño está enfermo. Obsérvalo desde la distancia. Nunca vayas a abrazarlo. Él sabe que ese es el peor momento de su vida y sabe que tiene que recuperarse pronto. Y bríndale la mejor atención cuando esté alegre. Verás que naturalmente, él aprende desde adentro. Su propia química aprenderá. Que vale la pena estar alegre. No vale la pena estar enfermo. Si dejas esto muy claro para tu propia biología, para tu propia química y para todos los que te rodean, verás que las personas no se enfermarán tan a menudo como lo hacen ahora. Así que establece eso para ti. Verás que te volverá saludable. Si puedes dirigir tu mente hacia aquí, también puedes dirigirla hacia allá. Quiero que entiendas esto. No, no, soy así porque mi padre abusó de mí cuando tenía siete años de edad. Si conoces toda esa mierda, también puedes darle la vuelta, ¿o no? Es hora. Debes entender mentalmente, fisiológicamente, químicamente, en cuanto a energía, debes claramente entender que no paga estar enfermo, infeliz, deprimido. No paga. Ser alegre y estático, sí paga. Si dejas esto claro a todas estas personas en tu interior, todos se comportarán correctamente. que no paga. No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.